En Hermosillo, Sonora, un supuesto asaltante mantuvo de rehenes a tres empleadas de una sucursal bancaria en Hermosillo, Sonora. Leer también, detienen a seis hombres sospechosos de asesinatos medios locales, reportaron que el sujeto, con un arma blanca, acudió a la oficina de la sucursal bancaria, en una plaza de la capital sonorense desde las ocho horas. Leer también, dejan desmembrado junto a reclusorio en Ecatepec. Según testigos, las víctimas se encontraban realizando transacciones cuando el sujeto intentó despojarlas de sus pertenencias. Por esta razón, fue desplegado un operativo de seguridad y un proceso de negociación con el Lampón, lo cual permitió que las mujeres ya fueran liberadas. El debate luego de que se vivieran momentos de tensión en una sucursal bancaria ubicada al sur de la ciudad de Hermosillo tras ser tomadas como rehenes dos mujeres, estas fueron liberadas. Presuntamente, el asaltante fue abatido. Diferentes medios de comunicación llegaron al lugar para informar de lo que acontecía en el sitio y a la misma vez elementos de la policía pedían que los reporteros acataran los protocolos de seguridad. Los policías intentaron en diversas ocasiones convencer al sujeto de liberar a las rehenes pero este no obedeció a los efectivos. Tras varias horas de mantener en vilo a las personas, las dos mujeres fueron liberadas y posteriormente se escucharon tres disparos. Cabe destacar que un policía se disfrazó de reportero para poder tener una conversación con el presunto atracador. El debate los hechos se registraron en una plaza ubicada en la carretera que conduce a Sahuaripa, información actualizada. Cuatro mujeres fueron puestas a salvo por elementos del grupo operativo táctico, GOT, luego de permanecer como rehenes de presunto asaltante al interior del Banco Banorte, ubicado en una plaza comercial, sobre el bulevar Maldio Fabio Beltrones y la calle Sahuaripa. El debate de acuerdo al boletín emitido por la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, alrededor de las 8 y 15 horas de hoy, elementos de la policía municipal se encontraban en recorrido de vigilancia por la zona. Y solicitaron apoyo, ya que observaron que en el interior de la sucursal bancaria se encontraba una persona del sexo masculino, mismo que amagaba con un arma blanca a una mujer, misma que se desempeña empleada del lugar. Acudieron varias corporaciones policíacas al lugar de los hechos, mismas que en coordinación empezaron a actuar para acordonar el área y llevar a cabo las labores de rescate, entablando un diálogo con el implicado. El debate fue a las 11 horas que el jefe del GOAT logró convencer al implicado para que abriera las puertas del banco, con la promesa de liberar a las mujeres, logrando ingresar al lugar con las medidas de seguridad pertinentes, con dos agentes encubiertos. Sin embargo el sujeto mostró negatividad de dejar en libertad a las rehenes, y para evitar poner en riesgo la vida de las mismas y de los policías se procedió a accionar el arma de fuego en Tres ocasiones para lograr someter al atacante de nombre Gilbrán Alejandro de 31 años de edad, mismo que fue trasladado al hospital más cercano para recibir la atención médica necesaria, lugar en donde dejó de existir. Lo anterior se logró gracias al trabajo coordinado de los elementos de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública, Cruz Roja, Policía Federal, Bomberos de Hermosillo y elementos de la AMIC. En la institución bancaria quedó una mancha de sangre en el suelo, presuntamente de probable responsable. El banco se encuentra en la colonial La Loma, sobre el bulevar Agricultores y Libramientos Aguaripa. Foto El debate llama la atención que el lugar no se encuentra acordonado y que las personas que llegaban a los cajeros tomaban fotografías del interior del inmueble. En esta nota, Sonora Rehen Banco Atracador Plaza Sendero.